Atrae abundancia, prosperidad y riqueza en este nuevo mes. Haz tus sueños realidad con este ritual. Te doy la bienvenida a mi canal, Estrella de Estar Rituales. Y hoy te comparto el tazón de la abundancia, un ritual ideal para realizar el primero del mes o dentro de los primeros días del mes, para manifestar todos tus anhelos. Para empezar, en un papel liso y blanco, vas a escribir primero tu nombre completo y después tus objetivos, tus deseos, tus metas para este nuevo mes. Al terminar, firmarás la nota. Luego vas a tomar un cuenco o un plato redondo y en él vas a colocar el papel en el fondo, con las letras mirando hacia arriba. Y lo vas a cubrir completamente con arroz. Después tomarás tres ramitas de canela y en ellas escribirás con tinta de color rojo abundancia, prosperidad y riqueza. Y las colocarás sobre el arroz formando un triángulo que vas a rellenar con lentejas para traer aún más esa abundancia y esa prosperidad. Después vas a tomar un billete de cualquier valor que se encuentre en circulación en tu país en este momento y le vas a espolvorear un poquitito de canela en polvo para después trazarle ocho veces el símbolo del infinito mientras visualizás todos tus deseos hechos realidad. Más tarde lo vas a doblar como formando un triángulo. Es decir, como lo ves en el video, vas a formar un triángulo, después otro y después un tercero. Además, vas a tomar una hojita de laurel que puede ser fresca o seca de cualquier tamaño o forma la más linda que puedas conseguir y en ella vas a escribir el deseo más urgente que tengas. Por ejemplo, yo voy a escribir ÉXITO ECONÓMICO La canela la vas a usar para manifestar tus deseos rápidamente. El billete representa en este caso el dinero que queremos atraer y la hojita de laurel, el éxito. Ahora vas a colocar la hojita de laurel dentro del billete para después enterrarlo todo en el centro del trabajo. Y también, para potenciar tu trabajo, le podés agregar unos cuantos clavos de olor, romero o ruda. Cualquiera de estas tres opciones. Luego vas a colocar tus manos cerca del trabajo para personalizarlo y darle tu intención. Para eso vas a decir primero tu nombre y luego las siguientes palabras. Yo, en este nuevo mes, atraigo todo lo que deseo. Me declaro en abundancia, prosperidad y riquezas infinitas. Y soy muy feliz. Hecho está. Ya para finalizar, vas a colocar el cuenco de la abundancia en cualquier lugar de tu casa cerca de la puerta de entrada principal. Ahí la podés dejar el tiempo que vos quieras, por ejemplo, hasta el próximo mes. Cuando llegue ese momento, vas a tirar todo el contenido a la naturaleza agradecidamente. Es decir, a un jardín florido, a un campo, parque, debajo de un algo frondoso o en una maceta que tenga una hermosa planta. El papel también. Inclusive lo podés enterrar. Y el billete lo vas a poner nuevamente en circulación, comprando con él alimento o parte de él. Por ejemplo, pan, frutas, verduras, hortalizas. O si no te alcanza, lo podés dar como una donación o una limosna. Y el plato lo lavas bien y lo guardás para otros rituales o hechizos. Espero que te haya gustado este ritual y lo puedas poner en práctica para un nuevo mes lleno de oportunidades e infinidad de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.